Si quieres ver cómo hago esta merluza en salsa verde, quédate a ver el vídeo porque empezamos ya con la receta. Queda riquísima y además es muy fácil de preparar. Por aquí tienes los ingredientes para que tomes nota. Lo primero que hago es poner a cocer 4 huevos con un poquito de sal y un chorrito de vinagre. Y mientras voy a ir pelando las gambitas. Reservaré los cuerpos y las cáscaras y cabezas las voy a utilizar para hacer un fumet. Ya las tengo todas peladas. Todas estas cabezas y cáscaras las coloco en una olla al fuego. Junto con un chorrito de aceite de oliva y una pizquita de sal. Las voy a dar unas vueltas durante un par de minutitos. Y a continuación añado el agua. Voy a dejar que rompa a hervir. Y a partir de entonces dejaré cocinar 10 minutos. Retiro del fuego y cuelo el caldo. Ya lo tengo por aquí colado y de momento lo reservo. Caliento un poquito de aceite en una cazuela baja o rustidera. Y aquí añado los ajos bien picaditos. Si tienes un prensa ajos como en mi caso, lo puedes utilizar para que quede muy muy picadito el ajo. Añado el perejil fresco bien picadito y le doy unas vueltas. Un minutito será suficiente. Añado el caldo y la harina. Y remuevo muy bien hasta que la harina quede bien integrada. Puedes utilizar unas varillas si te es más fácil. Una vez lo tengo así, añado los guisantes que en mi caso son congelados. Doy unas vueltecitas. Coloco en la cazuela la merluza y cocino durante 10 minutos, dando un meneíto de vez en cuando, así como ves. Pasado este tiempo, añado las gambitas reservadas. Y el huevo duro que tengo ya por aquí pelado y troceado. Dejo cocinar todo junto un par de minutos más. Y ya lo tengo listo. Mira que buena pinta tiene. Es un plato ideal para cualquier ocasión. La merluza queda tierna y muy sabrosa. Anímate a prepararlo y cuéntame en comentarios que te ha parecido. Y si te ha gustado la receta, déjame un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.